La perversa, A.G. A.G. quedó seca, tuyida, cuando ayer no le quedó de otra que dársela a Jailene porque ella pensaba que iba a ser la única fémina que lo iba a dar todo en el concierto DJ Adon y sus amigos. Y vino mi amiga y hermana, Jailene la más viral, y coronó y rompió. Rompió en tarima y no acepto a alguien que me diga lo contrario. ¡Me encanta! Señores, hay un dicho popular que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso fue lo que le pasó a la perversa cuando ayer no le quedó de otra que dársela a Jailene luego de que ella quedó A.G. A.G. quedó porque ella pensaba que iba a ser la única fémina que lo iba a dar todo en el concierto que suministró DJ Adon y sus amigos el sábado pasado. Quedó así seca, tuyida, porque ella pensaba que iba a coronar con su dama. Y vino mi amiga y hermana, Jailene la más viral, y coronó y rompió. Rompió en tarima y no acepto a alguien que me diga lo contrario. Jailene demostró que está enfocada en su trabajo, lo demostró con resultado. Ahora yo quiero ver con qué es que le van a dar a Jailene. Quiero ver con qué le van a dar a Jailene. Sin quitarle los méritos a la perversa, ¿eh? Porque hay que darle su mérito de que ella lo dio todo bailando, aún así estando embarazada. Pero Jailene rompió. Ahora, como tú dices, ahí ya no hay que criticar a Jailene en esa parte, porque yo entiendo que quizá ella se preparó. Cuidado con lo que dices. No, no, espérate. Voy a defender a tu santo. No acepto menos. Voy a defender a tu santo. Espérate, tu santo. No, por si acaso. No, yo no puedo hablar mal de él, de su mujer. Yo no puedo hablar mal de ella. No, tú puedes hablar mal de ella, eso no importa. O sea, dime. No, hay que dársela a Jailene ahí. En esa parte yo entiendo que Jailene tuvo un buen manejo. O sea, Jailene demostró que ha estado practicando y que las críticas la ha cogido para construir un camino bastante bueno. Y en cuanto al comentario de la perversa que vi, que ahí en una página ella puso, hay que dársela. Lo hizo bien. Más o menos por ahí fue el comentario. Es que no le quedó de otra. Cuidado si ella está joseando su colaboración. No le quedó de otra porque como ella había dicho al inicio del concierto, cuando la capturaron, ella dijo de una vez porque es que ella es chismosa, es chismosa la perversa y no va a dejar eso, como lo he dicho siempre. La perversa es muy chismosa. Chismosa, perdón. Automáticamente ella llegó y dijo, la única fémina, la única fémina, sin que le preguntaran, de una vez tirando esa boronita. Ok. Pero quedó tuyida. Quedó tuyida y ahí en pista. Ay, hombre. En pista. Pero lo hizo muy chismosa. No me alegro. Que no se alegre y tiene una risa de diablas. No, porque la perversa es dura en tarima. Claro que sí. Yo siempre se lo he dicho. Ella es muy dura, pero no ha dejado lo de chismosa. Y por estar de chismosa, no le llegan cosas más grandes. Porque si ella hubiese sido más inteligente, más inteligente desde hace un tiempo, ella hubiese tomado las cosas a su favor, de otra manera, para poder aprovechar en ambos ámbitos. Sí. Lo digo a boca llena. Ajá. Y yo creo que también, mira, hablando de eso, de que ella es muy chismosa y que siempre vive tirando su boronita para dejársela caer a Yailin, yo creo que por eso es que Yailin la ha castigado más a ella de no colaborar. O sea, tú sabes que Yailin básicamente ha colaborado con el género completo y con la perversa como que le anda corriendo. Oye, es muy fuerte. Sí, claro, está fuerte. Farándula picante buena, sí que me encanta. Farándula picante, Christopher, el montro de este lado, para felicitarte en tu participación de más Roberto, que te la comiste, luciste todo un muñeco, y felicitar también a Yailin, que rompió en el Gran Arena del Cibao, en el concierto DJ Adoni. Despertó Yailin. Gracias, montro, muy activo. Le da su seguimiento a uno. Farándula picante, buenas. Sí, buenos días para todos. Buen día, corazón. Cuéntelo todo. Cuidado con lo que dice. No, dígalo todo, amiga. No, 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 no. Mira, con relación, el comentario mío, con relación a las muchachas de Yailin y la perversa. Ambas hicieron un trabajo excelente. Sin duda alguna que la perversa tiene su fuerte en tarima. Sí. Es una muchacha que da su show, que eso ya estamos claros sobre ella. También quiero felicitar a Yailin, porque ese show que ella dio es totalmente diferente a todos los shows que ella ha dado. Totalmente. Yo que estaba en vivo ahí, lo vi todo, y esa niña ha dado un cambio totalmente. Entonces, quiero recalcar algo, que a Yailin le conviene estar sola. Sí. El cambio que Yailin ha dado, ahora mismo, que ella está dando su tiempo, yo entiendo que debe darse su tiempo, pero, hombre, si quiere tener su cosa por ahí, pero nada de que, hombre, que la esté desenfocando en lo de ella. Ella esté enfocada. Es correcto. Y es porque está sola. Y tiene que darse su tiempo, y que siga así, que ella va a dar lo más. Tú vas a ver cómo va a ser, quién va a ser Yailin ahora, y ahora en Adalte. Sí, sí, es en orden. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Una segunda Karol G. Si sigue enfocada, puede llegar más grande todavía. Recuerde que usted también se puede unir a esta conversación utilizando el teléfono 809-338-1037. 338-1037. Farándula picante, buenas. ¿Qué es lo que? Ella está parándula a punto picante. ¿Qué es lo que, güey? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? No, lo que pasa es que el viernes tuvimos otras actividades extracurriculares. Que luego van a ver más adelante. Tranquilito. Era trabajando que estábamos. Hay que tener otra búsqueda. Oye, se quedan así, Cristo, por entonces, con la de nosotros. Claro. Ella dijo en la mega que te enfocas, enfocas en su trabajo, que no andas marido en el novio y que nadie va a saber cuando ya tenga un marido. Lo mejor que ella debe de hacer es eso. Así mismo. Y con el americano. ¿Cuál? Con el que ella está colaborando nuevo, con el tipo, el enemigo de Tecate. Con Lizzie, Lizzie. Bueno, Guayayay. Estás en este hoyito donde te metiste. La Berber y la Jailín, que las dos lo dieron todo. Hay que decirlo. Si las dos entregaron todo su esplendor, todo su talento en este escenario, pero, 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 aquí viene una pregunta incómoda. Pero, yo tengo una pregunta para usted público que está sintonizando y recuerde que usted también se puede unir a esta conversación rápidamente a través del teléfono del 809-338-1037. Si usted tuviera un concierto ahora mismo, junto, ese mismo día de Jailín o La Perversa, ¿cuál usted elegiría? ¿Jailín o La Perversa? Cuenten que no quiero mareo. Ferándule Picante. Buenas. Hello, Chris. ¿Qué es lo que? Hola, Rebe por aquí. Hola, Rebe. ¿Qué es lo que, Rebe? Está como, tiene como mucha energía tú hoy. Bastante, mi amor, no trabajé hoy. ¿Qué? Pero burlada se nota. ¡Qué envidia te tengo! Tres cosas, Cris, rápido. Número uno, felicidades, mi amor, rompiste más, Roberto, el más... Gracias, mi amor, gracias, hay que romper. No sé por qué, es que se la dan a la perversa en tarima. Ella lo que parece una lombriz cuando le están... ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! O sea, de verdad, señores, de verdad, no sé qué es lo que la gente dice, que ella es dura, no sé. Bueno, la presentación que tuvo ahí, ella ahí como está embarazada, se ve cosqueta, se ve bien, como que guau, una de re, de verdad. Pero, sacando esa parte, ella no da buen show, ella lo que es, siembla ahí, no sé, pone los pies a temblar, ay, 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 pero fue, mira, niña, no puedes dejar de ir a trabajar. Esas son verdades duras de tragar. Está picante, la revés, muy picante. Farándula picante. ¿Qué es lo que? Guayayay, Villaduarte Activo, la farándula punto picante, escrito, Fereli. Te decía que tiene un tema en el americano, Lil Jay, durísimo, ese flow le queda durísimo. Ah, guayayay, que resucitó el hoyo que estaba ahorita. Tú sabes que yo me quedo con la yay, el perrito verde con Rosado. Eli, ¿a cuál tú irías de los conciertos? Yo sabía que tú venías petelada. Claro, amor, porque no te puedo dejar. Yo sabía. No te puedo dejar. yo estoy de acuerdo con la oyente que dijo que tú no, que no se sabe cuál es el bacano show que la perversa da, sino que parece una lombriz cuando le tiran un saco de sal. Eso es lo primero, porque el que no, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Y lo segundo es que yo te digo la verdad, yo puede ser posible que me quedaría con el show de Jailene, pues, oye, si me lo regalan, si me lo regalan. Oye, ahora. Para ver a qué tigre ella va a subir. Parándola picante, buenas. Hello, se me cortó Cris y me falta la tela. Ah, perdón, ¿cuál? Diciero del comentario de la que llamó y dijo que Jailene tiene que quedarse sola. Ella tiene ahora que buscarse uno más duro, porque eso es lo que le aumenta a los seguidores y ella lo monetiza, porque es que talento tiene ella para que la conozcan. Ay, pero está fuerte, pero realmente. ¿Por qué le en una cita esa niña? Rilla, te tengo miedo, te tengo miedo. No, lo que pasa es, señores, Jailene, de verdad, yo que estuve presente ahí en ese concierto y a su entrada, Jailene tiene un giro, señores, totalmente, o sea, de 180 grados. Esa niña antes no tenía esa confianza, no tenía ese manejo. Ustedes saben que ella era muy tímida en el escenario. Hasta la hora de comunicarse con la prensa también ella estaba un poco cabizbaja y no quería hablar ni siquiera con la prensa y en medio de este concierto ella fue muy fluida y suelta, o sea, que le conviene estar sola. Farándule Picante, buenas. No se escucha. 103.7, yo no critico, yo digo la realidad. Por y que fue. O sea, el límite a mavial siempre me ha gustado y ahora que me gusta más después que yo vi ese concierto, así que también se puede dar una vuelta por aquí. Estamos en los ríos, en una tienda si te ropa de HLining Moda, donde la moda la leje un poquito de la vida y la vida es hermosa y el límite va a viral. Estaba pensando en la vida y el límite la llama fue. La mató, siempre me encanta ver lo de ella, todo lo de ella. Oye, el final, el que dice lo contrario es un ciego. O no sabe lo que está diciendo. Ay, pero muy fuerte, muy fuerte, entonces yo no puedo parar de la picante. El monstruo de pelado, Chris. Que lo que es monstruo. En este momento, me quedo con la yaya y estoy de acuerdo con lo que dice que la perversa lo que parece una culebrita como un pollo. La perversa que se retire a buscar pamper y leche que ya llegó su tiempo. Ay, señores, no, no, no. Tampoco me le falten a la perversa porque si algo hay que estar claro porque aunque yo demuestre mi gusto y mi favor de Yailin porque está mejorando, pero a la perversa, señores, hay que dársela que ella, a pesar de que esté embarazada, ha sido una mujer trabajadora, luchadora, incalzable, que realmente se ha fajado en esto. Es que tiene un muchacho en la barriga, no es una enfermedad. O sea, ella puede seguir trabajando igualito. Muy fuerte. Farándole a Picante, buenas. Sí, buenas. Sí. Mira, con relación a la otra oyente, déjame decirle algo. Ah, pero sí. Yailin tiene una gracia que no la tiene nadie. Yailin, aunque no ha ganado en tarima, tiene un enganche, un engame. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Guste a quien no le guste. Ella, aunque no ha ganado, la gente la quiere, está con ella, con todo lo que le ha pasado allí. La gente ahora es que la quiere de verdad. Y lamentablemente es así, señores. Lamentablemente. Entonces, yo, mira, yo con relación yo a ninguna de las dos, yo a ninguno de los dos conciertos. Ninguno. Pero no hay que dar a alguien, se la doy. Mana, pero tiene que decidir uno de los dos. ¿Qué? No, de verdad que no, de verdad que no. A mí ninguno de los dos conciertos. Ok, si te van a dar, si te van a dar, óyeme, si te ponen esta opción, tiene el concierto de las dos. Y 100 mil pesos. Y a cualquiera de los dos que tú vayas te van a dar no es tiempo que me gusta. Bueno, pero vamos a ver. Y lamentable, lamentable es así. Lamentablemente. Ya tiene su enganche. Eso es lo que la gente no entiende. Que al final y al cabo, mi amor, Yaelín, así, señores, criticándole y acabándole, está trabajando y puesta para lo de ella. Parándole a Picante, buenas. Picante, buenas. Hello. 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 ¿Cómo están, chicos? Excelente, mi amor, cuente todo. ¿A qué concierto irías? ¿Al de Yaelín o a la perversa? Dice sincera. Fogón te habla de este lado. Cuente. ¿Cómo estás? La perrino está por aquí, Fogón. Ay, ¿dónde está? No, aquí estamos Elid y Christopher. Mira, tú sabes que siempre escucho su programa. Gracias, mi amor. Realmente yo iría al concierto de la perversa, pero escucho muchos oyentes que no se le están dando a la perversa. Hay que dársele la tarima. Tienen que pensar en el background de Yaelín que esta es la primera vez que la pega, ¿eh? Hay un punto. Te doy un punto. Hay un punto. Muy bien el show, muy bien el espectáculo. Felicidades para ella, pero la perversa tiene demasiado tiempo trabajando. Hay que dársela. Un beso. Gracias. A eso que dice Fogón ahí, que se refiere a eso, es lo que le estaba aclarando a la gente, que con todo y el fanatismo hay que reconocer que la perversa ha tenido su trayectoria en pie y a pesar de que ahora mismo está en esa situación de que está embarazada, no la vemos descansar ni siquiera en tarima, o sea, la vemos siempre con la misma energía dándolo todo, o sea, que hay que reconocer esa parte de la perversa indiscutiblemente, hay que dársela ahí. Totalmente. Yo lo que te digo es que al final de cuentas, para mí, en la unión está la fuerza. Debería de Yailin y la perversa unirse y ya hay que sacarle el can. Como yo dije, ahorita ya lo que tiene que ser inteligente y ya hay punto y sacarle provecho a eso. Mira, siguiendo con lo del concierto de DJ Adoni, hay artistas que para mi entender, yo que estuve ahí, hicieron falta. ¿Cómo cuáles? Sí, ahí yo entendí que debió de estar un bullying 47. Ok. Un artista que realmente entiendo que debió de estar ahí en tarima porque sabemos que el gusto que tiene el bullying 47 con el público que es uno de los más queridos actualmente y yo creo que hizo falta. ¿Quién más tú entiendes que hizo falta ahí? Para mí, Cherry Scon. Cherry Scon. Sí, porque son personas que aunque no tienen el mejor talento del mundo, por así decirlo, o otros dirán que no tienen talento, pero para mí sí hacen un buen show y entretienen al público que es lo importante. Te lo respeto, pero para mí no. No, pero hay que atarrarle los pantalones con una copia. Es que no, el Cherry no, o sea, para ese tipo de conciertos yo creo que el Cherry no aplicaba. ¿Tú sabes quién otro también que pudiera o debió de estar ahí también? Rochi. Rochi RD, sí. Al nivel de los artistas que estaban ahí en cartelera, Rochi RD, para mí, debió de estar ahí. Es que la Rosmaría ahora mismo ella está en otra cosa y tú sabes con la situación que ella está totalmente desenfocada y perdida en eso de la música. Pero podía, tiene una pata voladora. Pero es que no, como que no iba en el mood desde el concierto. O sea, si tú ves la cartelera de artistas que pasaron por ahí, fueron artistas que están ahora mismo dándolo todo y aunque hubo una gama de artistas puertorriqueños que están un poquito escondidos y relucieron ahí en tarima. Entonces podría ser el mismo caso de la Rosmaría porque si se apoya el de afuera se puede apoyar el de adentro y no obstante eso, eso era un público bastante grande, o sea, que hay un diferente tipo de gusto. Yo hubiese metido otra fémina. La Insuperable. La Insuperable. La Insuperable debió estar ahí también. Claro. Que no estuvo. Ahora, yo quiero que tú te la juegues. ¿Quién de esos artistas que estuvieron ahí, tú entiendes que no debió estar en tarima? No, que no debió en tarima, lo debieron de bajar a Crazy Design porque no dejó cantar Feli Kun B. Ay, no. No me hagas eso con Crazy Design. Mira, yo le voy a dar un punto a Crazy Design según lo que a mi entender lo voy a ayudar. Claro. Yo que estaba ahí en el concierto y tuve contacto con todos los artistas. Mira, Feli Kun B, cuando él ingresó al estadio, él, si tú te fijas, él no tiene como tanta energía y tanta fuerza ni siquiera para hablar. ¿Qué no? ¿Y no fue el que se tiró de la tarima? No, mi amor, no. Ah, pues yo acabé de decirlo. Mira, él no tenía ni siquiera mucha fuerza para hablar, ni siquiera cuando uno le hacía preguntas, nosotros los periodistas que estábamos ahí, él no tenía ni siquiera mucha energía para hablar. Ay, diablo. Y entiendo yo que a la hora de él subir al escenario, estaba muy emocionado y todo lo demás, para no bajarle energía, entiendo que por eso él cantó esa parte de Feli Kun B. Digo yo desde mi punto de vista. ¿Me entiendes? Esa es la parte que yo aboco que digo que para mí él hizo eso por eso. Porque realmente Feli Kun B, señores, estaba muy bajo de energía y el show había que salvarlo. Ese es mi punto. Ay, Feli Kun B. No sé qué es el que él va a cantar. Ay, pero a mí me dio y la mamá de Sandra, mi amor, estaba ahí en busca de cámara por todos los lados. ¿Y qué tiene? De Sandra no, de Crazy. ¿Y qué tiene? Por eso es su mamá. Mi amor, la gente no se respeta. Parándula picante, buenas. Parándula picante. Crazy, ¿sabes lo que quería? Era burlar, lo que se estaba era burlando del pobre Feli Kun B. Feli Kun B. Eso era lo que él estaba haciendo, burlándose de él. Yo no quiero creer eso. No quiero creer eso, verdad. Créelo. No quiero creer. Es que no, porque yo vi la situación en que estaba ese señor y yo para mí yo lo vi bien. Es el señor que está aburrido de tener crisis al lado. ¿No entiendes tú? es que él ya está bien listo. Ya él está bien listo. Pero él no podía ni caminar bien, loca. Sí, pero como quiere, ese es su show, hay que recortar eso. A él lo llevaban a paso de vencedor era caminando. Ay, hombre, querido. No, de verdad. Mira, y tú sabes que también en medio de todo el boicot y todo eso, cuando se le estaban realizando las entrevistas a los artistas, mi amiga Lady Álvarez le hizo una pregunta a Tizar, el estilista que era de Alexandra MVP. Ustedes saben que hubo un bochinche luego de la premiación y demás. Y, mi amor, les cuento que él dijo que hasta el sol de hoy, luego de ese incidente con Alexandra MVP, ellos no se hablan. Pero, gracias a Dios. Ellos no se hablan todavía y y que él va a vestir a casi todas las mujeres del edificio rojo que van para el Prudencia. Bueno, y tú sabes. Así que va a ver que está en coma, Alexandra. Ahora mismo debe estar dándose un par de suero, Alexandra. Claro, hombre. Parándole a Picante. ¿Qué es lo que es? Guayayay, yo ya darte a ti. Él hice burla, ¿oíste? Crítese. Ah, pero qué ver. Fifuá, fifuá, no. Como dice, Crécy lo salvó. Crécy lo salvó. Por felicidades. No, bulto, rompiste, Marroel. Voy a tener que ir más a menudo Marroel. Mira que yo con respecto a eso que tú dijiste de Tizar y Alexandra MVP, al final yo creo que no es el dinero que tú ganes, sino el saco es sal que tú te quites de arriba. Porque trabajar con Alexandra MVP cuando esa mujer quiere ser el centro de atención de todo, mi amor, está difícil la vaina. No, y ahí la vemos como egoísta. La vemos egoísta porque a pesar de todo lo que pasó y la situación aquella, es muy egoísta de tu parte una persona que tú tienes muchos años de relación de amistad y que te ha dado tu apoyo siempre, tú no puedes venir a cortarle las alas porque tú seas un egoísta y quiera que todo sea para ti, mi amor, no. Donde venden también hay más. Claro, exactamente. O sea, ella tiene que equilibrarse en esa parte y dejar de ser muy egoísta. Eso es lo que yo opino, mi amor. A ti sale que se ponga un reguardo, mi amor, que le va a pasar lo mismo que Mozart. ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar igual que Mozart? Que Mozart. Alessandra lo puede en Tejera, mi amor, en San Juan.